Murió Horacio Serpa y muchos medios de comunicación y políticos se han puesto de acuerdo en resaltar que fue un gran hombre, un gran político, etc. Yo, hastiado de tanta lambonería, pues he decidido hacer mi videoopunión, mi videocolumna, y es que realmente Serpa no fue un gran hombre, no fue un gran político. Fue un tipo que vivió de la teta del Estado durante décadas y no hizo nada por Colombia. No denunció la corrupción, no hizo corrupto de ley a favor del pueblo, nada de nada. Siempre fue el sí, el sí de acuerdo en toda la marrullería de los liberales. Estuvo, fue candidato a presidencia dos veces, estuvo en todo gobierno, hasta en el de Uribe, el de Ser, el de Samper. Ha estado en todas partes viendo la teta del Estado y no ha hecho la gran cosa ni como gobernador, ni como senador, ni nada, 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 nada de nada. O es que la diáloga de los atendereros mejoró mucho, o es que él sacó grandes proyectos de ley, nada de nada. Es simplemente un burocrata más que dejó, justo cuando deja el Congreso deja a su hijo, o sea, el politiquero de toda la vida de Colombia, que de pronto no era como un herlene, que un mal hablado, que un HP tanto deslisto. Eso sí te lo entiendo. Pero también ha estado en dudas sobre su compra de votos, etcétera, y no ha sido el mejor de los políticos. Como digo, no ha hecho nada por el pueblo, se la pasó viendo en el teta del Estado. Y quería dejar eso claro para todo el mundo que le encanta la moneda de que sí, que o sea, pero no sé qué, y la labor de un congresista es eso, apoyar los proyectos que benefician el pueblo, así como la paz, etcétera. Así que no deja resultar cosas tan obvias. Eso era todo, un vídeo corto, y que en paz descanse, pero por favor no exalten a un hombre como un profesor cuando nunca lo ha sido. Gracias por ver, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.